también le saca el balón bien entonces el equipo de Mayagüez con Jordan Sintrón frente a Ismael Romero que hace otra vez tremendo trabajo en la defensa en viva la posesión empatados a dos y aquí viene a buscar romper ese empate, Jordan Sintrón una vez más a media distancia, balón llegó al fondo a distancia solamente cuatro puntos y ya vamos por tres minutos y medio del primer parcial, se anima entonces Georgie Pacheco se fue sin hueso, el triple para por diez ahora, 16 a 6 debo decir es de 10 la diferencia cuando viene Jeff Early a distancia estaba completamente solo y cobró la zona pintada, va el tiro, había contacto pero no pasa nada, vamos al otro lado Jordan Sintrón con el rebote, pone a correr a Hawke va en el doble paso y contra el Cristal y le da la ventaja ahora de 13 segundos, últimos 30 segundos de esta primera mitad Mayagüez buscando ampliar, Bayamón buscando recortar distancia, Jordan Sintrón el tiro y a Juan entonces buen comienzo para Bayamón en esta segunda mitad vamos a ver que sucede, como ajusta el equipo de Bayamón si al menos logran apretar en defensa se pueden seguir si falla, esto le quita ritmo a Bayamón al otro lado Jones Walker los puede hacer pagar una vez más ahí va el pase adentro y suena el... estaba haciendo un intento al canasto esto puede dar la ventaja más amplia de la noche a Mayagüez y la... es Chondi Brown el pase para Dennis Hock ahora es Jordan Sintrón que va a atacar a Romero Sintrón a media distancia va el tiro después sin hueso para Jordan Sintrón la victoria tomándose su tiempo los de Mayagüez Dennis Hock haciendo varios amagues la saca fuera para Jordan Sintrón que va con un triple luchan y sale con ella Jones Walker a correr entonces los indios de Mayagüez Jordan Sintrón un pase de béisbol para Dennis Hock que la va a poner contra el cristal muy fácil y el canasto esto